¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí, hemos armado un stand nuevo, un nuevo concepto, más vinculado a un patio criollo que al stand exclusivamente de informes. Y bueno, este año, además de las excursiones en bici, que es algo novedoso, con unas bici de fibra de carbono, que va a recorrer Carollo, Jesús, Maricín, Zacate, hemos traído un doble escenario de música, y además de cocina va a estar Martín Altamirano coordinando esto, y él además ha invitado cocineros de distintos lugares de la provincia y de otras provincias para mostrar distintas formas de hacer el asado, la carne. Nuestro gran valor son las parrillas o las carnes en sí, nosotros vamos a estar mostrando distintas alternativas y distintos sabores, jugando con cuestiones más tradicionales, pero también con cuestiones novedosas. Entonces vamos a tener un costillar hecho al gancho, en la cúpula, como hiciéramos en el rural, el cabrito a la cruz, pero también vamos a trabajar con el disco, con la olla, qué sé yo, vamos a hacer, en vez de conitos de papa, vamos a hacer conitos de chinchulines, chinchulines, chinchulines rellenas, el alfajor de morcilla, alfajor de morcilla, ¿cómo sería eso? Digo, un alfajor de morcilla, un alfajor de morcilla, bueno, el alfajor de morcilla, uno se come una morcillita con pan, bueno, los chicos van a estar ahí trabajando en la masa, con uno se va a vender, no, va a ser todo gratuito, vamos a hacer una pequeña degustación, un show de cocina, un show de cocina, más que nada es mostrar, mostrar que se puede hacer muchas cosas, que se puede variar, por ejemplo, al final, en realidad la morcilla es un tono dulzón, entonces también puede ser un alfajor, bueno, se va a estar jugando con eso, ahí me pregunta Muñeca, ¿en qué lugar estamos? ¿Dónde va a estar este show de cocina que se va a dar todas las tardes? El stand municipal, que además de ser info, de un stand de informes, va a tener distintas actividades de trabajo. Estamos en Boulevard Agüero y Abel Figueroa, digamos, en la esquina del festival, del lado de las vías, entre las vías y Abel Figueroa. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Y bueno, vamos a estar arrancando, empezando a cocinar, prender el fuego a las 19 horas, para que entre las 20 y las 22.30, sería, digamos, la clase, las explicaciones, y bueno, lo que hacemos, lo repartimos y se lo damos a todos. Perfecto. Bueno, bueno, de lujo, ¿eh? Así que ya saben, chicos, 22, 22.30, pasan por acá y se llevan un alfajorcito de morcillo. Nico, pero digo, ¿qué stock ha calculado la municipalidad para poder hacer esto? Imagínate la cantidad de gente que viene al Festival de Jesús María para ver desabastecimiento. No, en realidad lo que queremos hacer es mostrar que se pueden hacer distintas cosas con esta carne y que además tenemos cocineros que explotan esas capacidades. El número, al final de cuentas, y daremos 100, 200 raciones, porque tampoco vamos a competir con los otros comedores, digamos, es para que le den un gustito a la gente y se vayan a comer a las distintas peñas y parrillas, que van a ser muchas y que va a estar muy bueno. Me parece que la disposición nueva de todo lo que es el exterior y todo lo nuevo que tiene el Festival, me parece que nos va a hacer muy bien a todos. Bueno, Seba, muchísimas gracias, que sea con éxito. Te vamos a estar visitando todas estas noches con la súper transmisión que tiene preparada la radio. Y después, bueno, vamos a hablar de otras cuestiones, esto de las bicis, me parece súper interesante, así que lo vamos a dejar ahí pendiente para mañana. Bueno, dale, y esperamos al estado de la radio para hacer la visita a inaugurar en las bicis, 16 kilómetros. ¡Ah, qué buenísimo! Bueno, te prometo mañana venir a sacar la foto poco menos de la partida de las bicicletas, ¿eh? Bueno, una abrazo. Nunca subirte una bici vos, Nicolás, ¿no? No, está complicado. Yo ya le dije a Sebastián, no sé si a dar una vuelta en bici, pero a probar el alfacor de morcilla voy a venir, sí o sí. ¿Mañana a qué hora aparten las bicicletas y desde dónde? Bueno, desde las 9, antes de las 9 de la mañana, desde aquí desde el estado. Esa es la esquina, la esquina del anfiteatro, digo, para ubicar a la gente. Pues si uno pasa por el frente, en una de las dos esquinas está... ¿Dónde están las tarimas? Claro, en el monumento a la guitarra. Ajá, bien. Al lado del monumento a la guitarra. Al lado del monumento a la guitarra. ¿Cuántas bicicletas van a partir? Diez por cada una de las excursiones. Van a ir por el Camino Real, van a visitar las estancias, vuelven por el Camino San Cayetano. Pero bueno, mañana vamos a hacer una nota puntualmente sobre ese tema porque es muy interesante y mucha gente seguramente está interesada en participar. Seguro. Ahora, Nico, digo, aprovecho que te tengo ahí y que está el titular de turismo. Además de las bicis, ¿se va a continuar con las visitas guiadas y los recorridos con las tráfics, como años pasados? Me escapaba ahora Sebastián. Está con otro medio. Pero, digo, no se han anticipado que vaya a continuar eso. Por lo menos no lo han informado. Bueno, no se dijo en ningún lado, ¿no? Capaz que se reemplazó la tráfics por las bicicletas. Claro, sí, sí, me parece bueno. Me parece muy bueno. Sí, está bueno, suma, pero, digo, no todo el mundo capaz que pueda andar en bici. Sí, claro, el problema es que por ahí vienen, qué sé yo, contingentes de jubilados. Claro, ese es el tema. Y, bueno, no es fácil hacer 16 kilómetros en bici, ¿no? Bueno, pero seguramente también hay alguna propuesta privada de gente que haga ese recorrido. Podríamos averiguar también qué opciones hay. Vale, vale. En un ratito vamos a ir adentro del estadio, del anfitriato José Hernández, y también vamos a dar unas vueltas en las inmediaciones para hablar con la gente. Está a puro preparativo en esta previa al festival, chicos.